El equipo de SG for Women se encuentra Jimena, Carolina e Ivette y una servidora de Yolo Juárez. Y bueno, también agradecemos a nuestro patrocinador Microsoft y nos gustaría, antes de iniciar estas charlas, darles unos breves anuncios. Primeramente, al término del Meetup, daremos un espacio para compartir temas de interés para la comunidad de SG for Women. Desde oportunidades, becas, chambas y hasta conectar y apoyar a quienes lo necesitan. Vamos a compartir el enlace vía chat para que nos compartan los temas. Y también les recordamos que ya tenemos fecha para el evento de FD for Women. Este evento será el 10 y 11 de noviembre. Son dos días donde se comparten pláticas y charlas para desarrolladoras de software y están totalmente invitadas. En el chat también compartimos el enlace para que puedan registrarse. Y también los invitamos al próximo episodio de Contribu. Se va a llevar a cabo el próximo jueves 28 de octubre. Y pues también por ahí compartimos el enlace. Se trata de, es un episodio de Contribu, de la contribución del congreso que tuvimos recientemente, el congreso de Open Source. Y bueno, pero les invitamos a participar. Y también como último anuncio es nominar a una mujer impactante a tu rol model. Por segundo año de SG for Women las queremos reconocer. Y buscamos que las mujeres participen nuevamente en este rol de tecnologías de la información. Y bueno, pues apoyando a otras mujeres en la industria. También compartimos el enlace de esas nominaciones para que nos ayuden a nominarlas. Y bueno, pues nuevamente gracias a todas. Y se doy el micrófono a Carolina. Adelante, Caro. Gracias, Yolo. Bueno, pues comenzamos con nuestra primera charla del día a cargo de Liliana Aguirre. El título de su charla es Desarrollo Front End. La importancia de las buenas prácticas en el manejo de los datos. Antes conozcamos un poco más de ella. Liliana es originaria de Acapulco, Guerrero. En Ciencias y Tecnologías de la Información. Actualmente Front End Developer para Atomic Labs, México. Entusiasta de Administración de Proyectos y Análisis de Sistemas. Disfruta de los Juegos de Mesa y participa en comunidades como Tecnolatinas. Le dejo el micrófono a Liliana. No sin antes recordarles que si tienen preguntas para nuestra ponente, por favor las escriban en el chat. Y al final de la charla tendremos un ratillo para contestarlas. Adelante Liliana. Vale, muchísimas gracias. Antes que nada, de verdad agradezco mucho la invitación a todas y también a Jime. Esta es una de mis primeras charlas que le he platicado hoy, encaminarla más hacia el lenguaje técnico. Era una de mis metas de este año, poder abarcar más y más cada vez acerca de estas prácticas más técnicas y especializadas. Claro, porque tengo varios repertorios de datos y todas tenemos. Entonces, me gustaría antes que nada hablar un poco acerca del título y también decirles bienvenidas. Yo soy PRONEM desde hace ya casi tres años. Voy para cuatro años desarrollando en el front. Y una de las cosas que quise traer aquí a platicar y que también he estado como tratando de pulir mucho y ir encerando, es acerca del manejo de los datos. Porque precisamente, pues muchas veces creemos que todo pasa como por arte de imagen, similar. Así como, ahí me llegó este valor, pum, se aparece en la pantalla. Más sin embargo, cada vez, y lo vamos a ver un poquito más adelante de esta presentación, se han ido incrementando las tecnologías para que el front, ¿no? De las aplicaciones y más en web, sea cada vez más responsable de qué tipo de datos vas a obtener, de cómo los vas a obtener. Y no tanto como solamente un túnel de pasaje, ¿no? Sino que muchas veces también nos volvemos toda una fábrica de procesamiento y también toda una fábrica de una empresa para prevención de los errores, ¿no? Entonces todo esto tiene mucho que ver con los datos, ¿no? En fin, entonces vamos a dar inicio. Mi nombre es Liliana Aguirre-Güentres. Yo soy licenciada en Ciencias y Tecnologías de la Información. Este es un dato que yo considero bastante importante, ya que gracias a mi carrera se me permitió conocer varias áreas técnicas, ¿no? Del poder desarrollar en la carrera de la informática. Y por lo mismo, gracias a ese conocimiento de varias áreas técnicas, he estado tratando de incluir todas estas prácticas y estos conocimientos hacia el desarrollo que actualmente hago, que es el front en las aplicaciones, y cómo irlo mejorando, o cómo irlo puliendo. Como les platicaba, tengo ya tres años de experiencia. Como nos platicaba Carolina, yo soy muy fanática de los juegos de mesa, principalmente de los juegos de mesa de estrategia. Entonces, tal vez por eso decidí este tema, ¿no? Un poco así como de las mejores prácticas, es más como la mejor estrategia a seguir, ¿no? Cuando estamos desarrollando. Las tecnologías con las que he podido trabajar, pues, es ReactS y todo lo que es JavaScript, Angular, Ionic, ¿no? Y he hecho un poquillo, muy poquillo de Java. Me encanta también mucho toda esta parte de la documentación ágil y también el análisis y diseño del producto. Entonces, gracias también a todo eso, pues, he tratado como de ir y de, bueno, así que ir haciendo esta pequeña mezcolanza o esta bolsita de herramientas para cada vez como ir mejorando, ¿no? La estrategia a seguir en mi día a día, ¿no? Que es mi trabajo en el desarrollo del front. Sabemos que el desarrollo del front, generalmente se los explican así como, no, pues, el frontends es toda esta parte que se encarga de que la página se vea bonita, de la creación de los componentes, de que mandes datos hacia la base, de que los datos que te manda la base los presentes. Y muchas veces incluso se ha llegado a confundir, ¿no? Nuestra área del front junto con el área de todo lo que es UIUX, ¿no? Que es la experiencia de usuario y a veces incluso ya se queda así como, entonces, ¿realmente de qué se trata, no? Porque puede y no puede expandirse, pero yo considero que actualmente, ¿no? Como que esta expresión de solo nos encargamos de que la página se vea bonita o de que solamente implementamos el HTML y el JavaScript y se pueda ver bien en tu teléfono y en tu computadora. Creo que ya no nos dedicamos solamente a eso, sino que nos estamos dedicando cada vez un poco más hacia la parte también técnica, ¿no? Del manejo y el procesamiento de todos los datos que conlleva el uso de esta aplicación. Entonces, como les estaba explicando, ¿no? Al inicio, yo creo que se ha transformado mucho esta área. Realmente ya no solo se trata de que construyas un componente y lo sueltas al mundo y a ver si funciona o no funciona, ¿no? Sino que también cada vez se nos va incluyendo un poco más en ciertas decisiones sobre la arquitectura del propio proyecto. Ya manejábamos la arquitectura del proyecto en el front, que era crear unas arquitecturas de componentes y crear una arquitectura de modularización y rutas que fuera capaz de escalar. Pero también no solo eso, sino que ya ahora incluso se nos ve involucrado bastante. Y ahorita voy a decirles cómo y por qué, con qué tipos de datos se deben de utilizar, cómo se deben de utilizar. Y también cuál es la mejor forma de optimizar el cómo presentarlos, ¿no? Entonces, como menciona aquí, cada vez los sistemas se están volviendo más técnicos, más especializados. Incluso en los sistemas más grandes de información o de datos, pues se maneja una cantidad enorme, ¿no? De repente te dicen, vas a tener que construirte esta tabla. Y es un tablón que se va a ir hacia abajo, tipo Facebook, ¿no? Incluso ahora con todo lo de data mining y todo esto y en análisis, pues se han mejorado más herramientas. Pero también eso conlleva ir mejorando la presentación de ellos, ¿no? Entonces, a mayor sistema o a mayor manejo de desgatos, pues viene una gran carga de ellos. Y también, pues viene una gran responsabilidad, ¿no? Tipo Spiderman. Ya los datos son la materia prima del área del front. Realmente más allá, sí se trata de como llevar a materializar este manejo de los encargados de UIX, de que el componente sea limpio, sea bonito, llame la atención, sea fácil. Pero también a nosotros se nos encarga mucho el procesar el dato o el cambiarlo, el quitarle unos ceros, el ponerlo unos ceros, ponerlo boca arriba, ponerlo boca abajo. Y esto es bastante importante, ¿no? Porque toda esa carga viene del lado del front. También otro punto importante de por qué los datos deben de ser mencionados cuando se habla también del área del front, es por la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? Una de las tecnologías que también está introduciendo, si no me equivoco, Facebook, es GraphQL, que ya tiene un poquito de rato siendo introducida en el mercado y que ahora las web apps incluso ya se maneja más comúnmente. Y es que esta tecnología nos muestra que gracias al uso de los queries podemos dentro del front ya solicitar los datos o la estructura del dato como nosotros la estaremos necesitando. Y entonces se quita un intermediario que era el API, ¿no? O el API REST de... ¿Todo bien? ¿Continúo? ¿No hay problema? No, vale. Entonces, todo este uso de GraphQL ya le ponen esta carga al desarrollador front o a la parte aplicativa del front para que podamos obtener los datos de la manera en que la estaremos necesitando, ¿no? O los datos que estaremos estrictamente necesitando. Y ahorita eso lo vamos a ver un poco más adelante. Como les mencionaba, pues, estas tecnologías que han sido cada vez mejoradas y se han estudiado cada vez más en el desarrollo front, pues nos han permitido al front no solo ser un asunto de crear un esqueleto vacío y colocar ahí el dato, sino de también irlo administrando e irlo manejando y conservando para hacer cada vez más óptimo el data del aplicativo. Pero anteriormente se utilizaban herramientas como el local storage o las cookies, ¿no? Para manejar ciertos datos o conservarlos ciertos datos del lado del front, pero esto lo tenía administrado el explorador, no el aplicativo como tal, ¿no? Entonces, eso conllevaba tal vez ciertas dificultades, ciertas complicaciones técnicas o malas prácticas, ¿no? O riesgos de seguridad a la hora de conservar y optimizar, ¿no? El aplicativo para poder hacer las llamadas necesarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, con React, que hasta ahorita actualmente lo que yo llevo desarrollando, pues se utilizaba mucho el React Redux, ¿no? Que es un módulo que nos ayuda a tener un pequeño caché de datos o a tener una data guardada dentro del aplicativo Front. Y gracias a esta data, hacer una optimización, no obtener todos los datos guardados del front, pero hacer una optimización de la manera en que utilizamos las llamadas a las APIs, o también la manera en que administramos el avance dentro de la aplicación y también el estatus o el estado en el que se encuentran, ¿no? Este aplicativo funcionando. Ahorita voy a dar un ejemplo de eso. GraphQL, que es lo que yo mencionaba, pues ya es una herramienta de lenguaje para poder conectarnos a hacer llamadas directas con el API y poder obtener ya estructuras de datos, pero predefinidas por nosotros, ¿no? Sin la necesidad de un intermediario que tuviera que construirlo por nosotros y nosotros a abstenernos. Nosotras me refiero a las desarrolladas de los front y abstenernos a lo que esta persona o este pequeño módulo decida mandarnos dentro de la data, ¿no? Entonces, gracias a estas y otras tecnologías, pues el front, como mencionaba del inicio, deja de ser solo esta parte del desarrollo que hace que las cosas se vean bonitas o que exista una interfaz, ¿no? Sino que también ya somos parte importante, ¿no? De la administración y la arquitectura. ¿Por qué buenas prácticas? Durante el transcurso de estos tres años que tengo experiencia desarrollando front, ¿no? Habitualmente había como que esta idea errónea de que yo nada más tenía que recibir el dato y como lo recibía, hacer una magia así como invisible y presentarlo, ¿no? Entonces, de repente, esta idea errónea, tal vez en las empresas o en los equipos, conllevaba a ciertos errores y a ciertas complicaciones a la hora de hacer el desarrollo del aplicativo. Entonces, con el paso del tiempo, he ido anotando y he ido preguntando, he ido investigando cómo ir mejorando o cómo ir evitando, pues, ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, de repente, si construías algo, esto me pasaba bastante en angular y tenía una gran cantidad de datos y si no los procesaba de manera correcta, lo que una tabla debería de aparecer inmediatamente tardaba, pues, una gran cantidad de segundos, tanto que ya era incómodo al ojo humano, ¿no? Porque de repente teníamos, se hacían tantas cosas por detrás en el front para poder limpiar esos datos que a mí me daban y para poderlos acomodar de la manera en que se quería que se extendía la cantidad de segundos y te dabas cuenta, ¿no? Tú sabías que había algo mal ahí, entonces, habitualmente a eso le llamabas, le llamamos, pues, este alento, ¿no? Y a veces no sabías si eras el internet, si no eras tú, sino que con el paso del tiempo, pues, fui descubriendo que eran estos errores, ¿no? A la hora de construir tu aplicativo y construir tus componentes y no el internet, ¿no? Y era eso lo que nos estaba pasando. Entonces, con estos errores, pues, he hecho como dos pequeños temas, si no me equivoco, ajá, dos pequeños, tres pequeños temas acerca de pequeñas notas y prácticas que yo he estado tratando de mejorar tanto en mi desarrollo como en promocionar o facilitar también para el equipo de los que yo formo parte, ¿no? A la hora de programar. La primera práctica es la homologación de datos y de eso sí estoy un poco, soy muy culpable de ser muy obsesiva y de repente les voy a platicar por qué no, pero de repente sí soy muy culpable de ser muy obsesiva con tener muy buena comunicación con la persona que esté trabajando conmigo de repente en el desarrollo del backend, más cuando estamos utilizando prioritariamente APIs, ¿no? Entonces, trato de mucho de ponerme de acuerdo con esta persona, ¿no? Y también de que esta persona pueda y tenga la facilidad de comunicarme acerca de cómo construyen la estructura de la base de datos, los esquemas, cómo se llaman las columnas, cómo se llaman los atributos de estos esquemas y estas entidades para que podamos, la primera homologación de los datos es coordinarnos y nombrar las variables tanto en el front como en el bar, tanto las etiquetas que colocamos para los james, como las etiquetas que utilizamos en el front. Claro que esto no siempre se puede ocupar directamente en la interfaz, ¿no? De repente no vas a poder nombrar en la interfaz dato de tal, 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 tal y se te hace un dato grandotote, ¿no? Sí tiene como sus cambios pertinentes que hacen los encargados de UX para que el concepto para el usuario sea más fácil, más sin embargo en el front tener esta etiqueta bien nombrada, ¿no? que sea, como le dirían, concordante con lo que estamos mostrando y concordante con lo que está obteniendo el back es muy importante porque uno de los errores y eso apenas me pasó muy reciente es que me movieron de proyecto en la empresa donde estoy y estábamos trabajando sobre la integración de todo un happy path, ¿no? y haciendo pruebas y todo lo demás y entre estas pruebas este, de repente salió que había un dato faltante de los que según el front recogía, ¿no? de los un ejemplo, digamos en lugar de ser este recogíamos algo que se llama nombre nombre de la persona X y a la hora de buscarlo en la base de datos del nombre de la persona X nos dimos cuenta de que no se estaba guardando el dato no llegaba a la base de datos entonces empezamos a buscar el problema con el compañero del back y nos dimos cuenta que nombre de la persona X así se llamaba en el front y en el back se llamaba de diferente manera y en la base de datos ese campo no existía, ¿no? entonces a la hora de que se perdía este dato que en este caso pues es un aplicativo en desarrollo pero si esto se hubiera seguido hacia producción pues hubiera sido un problema muy muy grande, ¿no? porque estás perdiendo pues información necesaria para el proceso que estás construyendo entonces gracias a esto nos dimos a la tarea de analizar así como ¿qué es lo que hace este servicio? ¿qué datos le estoy enviando yo? ¿por qué se los estoy enviando? y si se llamaban de la manera correcta para entender que tal vez era cierta entidad ¿no? en el front y tal vez en el back existía o no existía o terminaba siendo una cuestión de que se repartía dentro de varios dentro de varias entidades, ¿no? entonces hacer esta homologación de decir ¿sabes qué? si para ti se llama por ejemplo en el como la aquí en un pequeño caso muy banal que les traigo por ejemplo si para back se llama departamentos ¿no? de una compañía y para front de repente alguien dice no pues se va a llamar lugares de la compañía pues tal vez conceptualmente estamos totalmente separados de lo que significa o de lo que queremos nombrar ¿no? y a la hora de que tú le dices no pues para mí front o back se llama lugares y para ti departamentos pues a la hora de que los busques en el esquema de datos va a ser demasiado difícil ¿no? vas a tener que empezar a hacer todo un le llamo yo un trabajo de lectura y conexión así como esto se llama así aquí y esto se llama así acá entonces esto promueve y facilita mucho varios errores ¿no? uno de ellos como es tal vez en estos cambios de nombres de back y front y luego del esquema de la base de datos en el que estás trabajando pues terminas dándote cuenta que lo estás perdiendo el dato que no existe o que tal vez lo estás hasta insertando en el lugar equivocado ¿no? entonces el tratar de disminuir siempre los errores también como yo les platicaba pues a veces podemos decir ¿y tú qué? ¿no? si tú estás hasta construyendo componentes y botones y adelante ¿tú cómo vas a prevenir todo este asunto que es un error incluso de arquitectura ¿no? pues simple y sencillamente haciendo este double check ¿no? vamos a homologar vamos a homologar los datos de la mejor manera posible porque no siempre podemos utilizar claro el nombre como tal del dato por cuestiones de seguridad pero sí podemos hacer un intento por ser lo más concordantes posibles entre todas las áreas ¿no? y también sucede mucho de repente cuando hablas acerca de los requerimientos ¿no? te hacen así como requerimos tal caso de uso para la construcción y de repente tú te quedas así y no pero es que eso según se construyó pero yo no veo dónde recogen esos datos ¿no? y terminas viendo que sí los recogen pero se llaman de manera totalmente diferente y solo el requerimiento nunca se comunicó con el aplicativo y pues es muy difícil ¿no? después de abordar estos proyectos también es bien importante que las estructuras ¿no? las estructuras que te envían por parte del back y las que tú mantienes en el front ¿no? sean homologadas porque de repente puede suceder lo mismo arriba ¿no? de repente para ti la estructura puede ser una estructura de objetos y para el front o para el back pues una estructura de objetos y para ti a la hora de necesitar presentarlo o necesitar pasarlo directamente a tu componente pues necesitas una regla ¿no? entonces de repente de repente a los compañeros de back o a los compañeros bueno eso me ha sucedido dicen no pues es que así está aquí así te lo voy a enviar y te quedas así como oye pero es que no lo necesito así ¿no? sino que si lo podemos dejar ya desde ahora como una estructura de arreglo pues podemos facilitar varias cosas entonces tanto que tú en el front tengas esta estructura y no que pases de procesar esta a esta y que tanto en el back se pongan de acuerdo para que él también mantenga esta estructura a la hora de manejar esta parte de los datos pues va a facilitar mucho ¿no? estos errores y esta prevención y también va a optimizar bastante el aplicativo dentro del front datos bien estructurados otra vez estructuras React React utiliza Redux como les mencionaba es este pequeño módulo que nos ayuda a tener un pequeño caché de los datos entonces es una cosa maravillosa yo cuando lo conocí quedé impresionada porque podías mantener ciertos datos que más adelante te iban a facilitar presentar otros o filtrar otros datos o hacer ya menos llamados a lápiz posible ¿no? entonces pero cuando empecé a utilizar Redux me di cuenta que era muy fácil crear estructuras sin ningún orden sin ninguna concordancia y estructuras grandes que no que con el paso del tiempo de tu aplicativo o las necesidades de tu aplicativo ciertas partes de la estructura de los datos en Redux iban a quedar deprecadas o no las ibas a utilizar o tal vez se te hizo buena idea que la ibas a utilizar dos veces pero ya una tercera no existe entonces este tipo de estructuras como les pongo de este lado por ejemplo que un ejemplo sería tener un aplicativo en un boarding y dijéramos tienes aquí como el login el registro o bueno el registro datos generales datos financieros etc. entonces de repente se te hace buena idea decir como pues los datos de registro se los voy a ocupar porque viene el correo de la persona y el nombre de la persona y tal vez los necesito mostrar cinco pantallas más adelante y creas una estructura como este tipo separada y dices pues bueno la voy a estructurar por paso por pedazo primero registro después datos específicos pero después te vas a dar cuenta que más adelante esta parte de los datos que tú guardaste en el Redux de registro pues realmente no la vuelves ocupar o no la ocupabas todas la ocupabas en las partes entonces vas a tener unas estructuras cada vez más grandes y más difíciles de acceder a ellas aunque haya maneras de acceder a ellas fáciles pero cada vez vas a tener que procesar más o pasar por más pasos para obtenerlas en cambio si desde un inicio nos sentamos un poquito a revisar realmente por paso a paso qué dato de verdad vas a ocupar más de tres veces más de cuatro veces pues puedes generar estructuras que pueden ser crecidas o se les puede agregar datos de manera ordenada y que no terminen siendo como todo un espagueti gigante para acceder a estos datos por ejemplo aquí les pongo en lugar de tener por paso de onboarding pues tenemos un solo un solo valor objeto que es pues data de onboarding pues data de onboarding necesario o importante entonces tal vez aquí ya podemos ir agregando estos pero solo generar un paso por cada uno o incluso no necesitamos especificarla tanto tal vez crear otros conceptos entonces el detenerte un poco a revisar realmente cuáles son los datos que vas a estar ocupando en cada paso más adelante cuántas veces los vas a ocupar te puede ayudar a generar arquitecturas más entendibles y que pueden crecer de manera más orgánica y sencillo y bueno ya casi vamos al fin limpieza de los datos esta parte me encanta mucho porque de repente me ha tocado también y no solo a mí yo creo que María se pondrá en este como se podrán identificar conmigo y luego esta cuestión también está muy presente cuando nos hacen los exámenes en ingresos no de las compañías no típicamente así como vamos a construir un aplicativo y vas a usar un API luego es el API Pokémon y vas a tener que presentar el nombre del Pokémon y la imagen del Pokémon y de repente cuando vas y buscas el API Pokémon es un API genérico y cuando tú mandas a traer un valor te va a traer como pongo en el ejemplo muchas veces las APIs son genéricas y cuando necesitamos ocuparlas a la hora de obtener el dato que nos regresan pues tenemos un costo gigantote y de repente tienes que estar como poquito a poquito a valor así como este es el valor que ocupo y este es el otro entonces pues de repente si va a haber situaciones que son genéricas y pues no puedes tú tal vez participar tanto en la construcción de ese JSON que te regresa ese valor y ahí pues no queda otra más que hacer otra buena práctica que es que como les digo analizar un poco cuáles son los datos que vamos a estar ocupando y si tienes una manera de almacenarlos o si tienes una manera de requerirlos y guardarlos de manera segura pues de todo ese gran listón pues generar tu propio JSON resultante o bueno tu propia estructura que tú vas a estar necesitando pero solamente los datos necesarios ¿no? porque también otra cosa que pasa a la hora de que se construye el BAC de repente hay tantas relaciones en los esquemas que se les hace fácil agarrar y decir ah necesitabas datos de la compañía y tú sí pues nada más necesito el nombre de la compañía y cómo se llama ah no pero mira te paso todo este el nombre cuántos empleados tiene este que si el empleado y por cada empleado cada familia y te mandan un listón así ¿no? entonces si tenemos como esta pequeña posibilidad de hablar o a la hora de construir este servicio y que nos regrese pues decir este sí pero solo ocupo ciertos datos si lo podemos reducir estaría genial o de repente pues sí se guardan más datos de los que entran del front como por ejemplo el dato en que se creó la hora en que se modificó la última persona bla 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 no se generan de repente esquemas muy grandes es decir sabes que está cool pero ahorita no lo ocupo no lo necesitamos y tal vez o bueno no tal vez una cosa que previene mucho y ayuda bastante a la seguridad dentro del front pues es tener la cantidad de datos que tú necesitas y si son datos importantes pues tenerlos hasheados no tenerlos protegidos pero también el tener sobreexposición y sobreguardado de datos en el front o a la hora de que te los envían por medio de las APIs y no están tan seguras pues eso puede provocar problemas de seguridad grandes ¿no? porque tal vez estás exponiendo datos que que nunca debieron haberse expuesto o datos que se pueden utilizar para otras cosas entonces si tenemos la oportunidad de construir ¿no? estos servicios y a la hora de responder estos datos y poder solicitar que sean o tú misma filtra y solamente ocupar los necesarios y si hay datos pues muy delicados hashearlos o encriptarlos pues vamos a mejorar bastante también del lado del del aplicativo del front es no tener que crear módulos y submódulos y funciones auxiliares para estar procesando unos arreglos o unos objetos gigantontes que tal vez se hubiera podido prevenir de alguna manera no ponerte de acuerdo o tú construyéndolo o tal vez utilizando una sola función de procesamiento y después ya tienes tu estructura que vas a seguir manteniendo y ocupando limpia pues de de no hacer tanta tanta vuelta ¿no? y de no ocupar tanto recurso a la hora del aplicativo o tal vez tanta llamada ¿no? porque luego sucede el error en que dicen te voy a mandar todos los datos para que solo hagas una llamada ¿no? solo hagas una llamada y no tengas que volverlo a llamar también pues eso puede ser ventajoso y desventajoso ¿no? porque tal vez en estar procesando esos datos te lleves más recursos de lo que tal vez hubiera sido no sé hacer una llamada además ¿no? hacia hacia tus servicios bueno con esto doy por finalizado el último tema tal vez me fue demasiado rápido solo una pequeña recapitulación hablamos de la importancia de hablar de los datos en el front y las mejores prácticas el por qué bueno porque actualmente el área del front ya no solo se dedica a construir componentes y esqueletos sino que también nos dedicamos a procesar una gran cantidad de información que estamos tanto pasando hacia el back como presentando en el front los tres puntos que yo yo recomiendo ir revisando o haciendo mejores prácticas sobre el manejo de los datos pues es tratar de homologar los datos tanto con tus partes en el front como la parte del back y también incluso si se pudiera con el esquema ¿no? que se esté utilizando para el guardado de los datos estructurar tus datos o generar tus estructuras de los datos de acuerdo a que puedan crecer a que se pueda acceder a ellos de manera fácil y no necesites hacer como mucho procesamiento ¿no? y finalmente tratar de mantener en el front y tratar de que se obtengan en el front solamente los datos necesarios ¿no? no unos datos que tal vez nunca llegas a ocupar pero pues es fácil mandarlos ¿no? todo esto y todos estos apuntes y prácticas pues han sido durante estos tres años y las recomendaciones que yo podría regalarles a quienes deseen también como ir dándole una vuelta a estos temas y ir viendo cómo mejorar pues es siempre este buscar como estas páginas por ejemplo Refactoring Guru que es una página que se dedica también a ver como a enseñar como acerca de los patrones de diseño y las estructuras de los datos este Twitter es una valiosa fuente de información incluso cuando estamos comiendo o acostadas en la cama existen varias programadoras súper geniales que adoro que admiro muchísimo que luego están compartiendo sus pequeños pedazos de código y te explican incluso en un hilo o en un solo tweet cómo podrías mejorar tal vez una mala práctica ¿no? entonces hay varias programadoras ya se las recomiendo a quienes se encuentren está genial finalmente el poder y varios de estos errores que yo cometí los fui resolviendo con el paso gracias a las mentorías ¿no? mentorías de amigas mentorías de maestras este de jefas que tenía yo quienes se acercaban y me decían o yo me acercaba y les decía es que hago esto de esta manera pero creo que no está bien creo que les me estoy complicando mucho entonces estas mentorías pues pueden darse en tu lugar de trabajo en tu círculo de amigas ¿no? si son programadoras y pues existe también por parte de Tecnolatinas pues de repente como que varias campañas o varios programas o eventos para acceder a estas mentorías ¿no? siempre siempre está padre y está cool preguntar y bueno creo que eso sería todo de mi parte no sé si tenga alguna pregunta gracias Liliana sí de hecho tenemos una pregunta aquí en el chat de Gabriela Pérez que nos dice yo tengo una duda sobre CraftQL yo tenía entendido que es como una evolución de REST pero entonces ¿se usa para cosas diferentes? si es una evolución pero realmente actualmente en el desarrollo bueno no sé cómo se utiliza en otros lados hacemos muchos híbridos ¿no? este a veces dejamos que el GraphQL se encargue solo de como de solicitar la estructura de los datos más sencillas ¿no? que no necesitan como tanto tanto procesamiento por parte del BAC por ejemplo si necesitas traer pues no sé el nombre de la compañía este un arreglo de datos pero en cambio si ya necesitan traer pues o manejo de que tienes una gráfica y significa que tienes que hacer como la media de todas las ventas del año pasado y todo lo demás pues eso este es mejor que lo siga haciendo una PIRES porque se lleva el procesamiento hacia el servidor y no no sé lo que da la parte del front ¿no? no sé si eso soluciona tu duda Caro creo que tienes el micrófono apagado tenía el micrófono apagado muchas gracias Liliana al parecer son todas las preguntas que tenemos por ahora dice que sí le quedó muy claro tu explicación y entonces pues no me queda más que darte las gracias por compartirlo con nosotros no olviden seguirla en sus redes sociales las vamos a compartir en un ratito más en el chat y vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente charla si vamos a dar a la próxima y vamos a dar